El día de hoy yo he querido traer un tema que está en la palestra por un tiempecito, digamos, prolongado, pero que en el fin de semana yo vi un debate muy interesante en relación o en torno a él en las redes sociales y es a propósito de la construcción de un aeropuerto en Bávaro, a un par de, digamos, kilómetros del aeropuerto de Punta Cana. Bueno, primero de entrada hay algo que me gustaría puntualizar y es el por qué el Instituto de Aviación Dominicana pues decidió retirarle los permisos a esta inversión de este grupo que sobrepasa los 200 millones de dólares en esta zona. Y es que este permiso se otorgó el día 11 de agosto del año pasado a solo cuatro días de que la gestión del expresidente Danilo Menina pues salga o saliera del poder y justamente este permiso se hizo al vapor. Ya de entrada a mí me genera cierta suspicacia y he visto que en la discusión ese es un argumento que se ha utilizado mucho al igual del tema de la cercanía. Y uno de los elementos fundamentales para mí es esto porque cuando se le retira pues justamente este permiso el IDAC establece que ha sido por violación de los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente aparte de que no se hicieron los estudios técnicos y territoriales además de la factibilidad del aeropuerto en Bávaro. Y cuando me voy a este tema de la factibilidad del aeropuerto en Bávaro entonces me doy con una serie de elementos importantes y que creo que se han dejado fuera del debate porque se han centrado solamente en el tema de la distancia o en el tema de que es uno de los polos turísticos más importantes y que recibe muchos pasajeros. Pero si a eso vamos, entonces digamos que el aeropuerto que más recibe pasajeros es el Aeropuerto Internacional de las Américas y en la ciudad capital no hay. Bueno, recibe un, pero en condiciones digamos de compararlo, uno recibe un 60%, el resto llega por el Aeropuerto Internacional de las Américas, pero si comparamos aquí en Santo Domingo no hay otro aeropuerto, ¿verdad? Internacional. Entonces aquí es que voy. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció el año pasado justamente que era la hora del sur, era la hora de desarrollar un polo turístico que se ha quedado en el olvido por mucho tiempo. El aeropuerto, el polo turístico del este está desarrollado. En el este existen tres aeropuertos más. Este sería el cuarto, sí, de hacerse, ¿verdad? Si tiene los permisos. Entonces aquí voy con la factibilidad. Lo que establece, yo me fui al principio de factibilidad y comencé a hurgar un poco en este tema. Y me encontré con que las ciudades o las regiones de los países para desarrollarse tienen que tener una planificación estratégica de cara a lo que se ha programado en un proyecto. Pueden hacerse, según entiendan los estados, pueden hacerse de cara a mediano, largo, corto plazo. Y pueden establecerse incluso períodos de 10, 15, 20, 25, 30 años de acuerdo a cómo quieren desarrollar las ciudades. Entonces, ¿cuál es la, digamos, favorabilidad que tiene la construcción de un aeropuerto en un polo turístico que está desarrollado? Para mí ninguna, porque es algo que ya está desarrollado, que tiene todo lo que necesita. Esa ciudad ya está diseñada, esa región está diseñada. Pero cuando el presidente dice, Luis Abinader, es la hora del sur en la provincia Pedernales, entonces sí vienen elementos que se convierten en importantes y que pudiesen ser interesantes a la hora de llevar quizás esa inversión a la región sur del país. Tenemos que hay un marco con esa construcción en la región sur del país de un aeropuerto que implicaría crecimiento, un impacto que impactaría también en la economía urbana de esa región con la generación de empleos. Pero también hay un mejoramiento, digamos, en la planeación de lo que el presidente ha denominado como el nacimiento del polo turístico del sur. Incluso ya se han creado hoteles, asociaciones de turismo para la región sur que están impulsando lugares de importancia como las Dunas de Maní, las Bahías de Ocoa, de Neiva, las Minas del Arimar, el Lago Enriquillo, la Laguna de Oviedo, Bahía de las Águilas, las Cuevas de Pomier, Hoyo de Palempito, el Balneario de la Sursa, en Independencia, en Aso, en Bauruco y en San Juan de la Maguana, entre otras provincias de la región sur. Entonces, ¿por qué invertir en una zona que está desarrollada cuando hay esfuerzos extraordinarios que se están haciendo para desarrollar otro polo turístico? Y que básicamente el aeropuerto internacional que queda en la provincia de Barahona, pues no funciona, es infuncional. Yo creo que esa sería una inversión interesante, que se pudiese replantear y pudiese ser de un impacto positivo para todas estas provincias que están lanzando el turismo y que tienen muchas cosas que ofrecer. Recordemos también que por ahí queda justamente en Pedernales, Bahía de las Águilas, que es una de las principales playas que se pretende explotar en esta zona del país. Entonces, ¿por qué no den a crear una planeación estratégica donde las inversiones puedan ser inteligentes y donde las inversiones vayan a repercutir directamente en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones que realmente lo necesitan? La región este del país ya no necesita más inversión en ese sentido. Hay tres aeropuertos. La región del sur del país sí necesita inversiones importantes, sí necesita que se desarrolle en esa zona y sí necesitan explotar todo ese potencial que ellos tienen y que hasta ahora todos los gobiernos que han pasado le han dado la espalda. Si el presidente ha hecho un voto de confianza y si consiguen, vamos a decir, hacer un estudio que al parecer no se hizo cuando se dio esa aprobación en la región sur y se adecua, ¿por qué no llevar esa inversión al sur del país? Que lo clama, lo necesita y esta, como dice el presidente, es la hora del sur. Tu mañana. Bye Cachicha.